Foto en la nevera de aquel día que hicimos en noviembre Sorrido al descubrir tus mil maneras para creerme Hoy como cada tarde de la mañana Confieso que me haces tanta falta Para decirme todo va a salir Para escucharme como una gitana Sentada con tu taza de café Yo reí porque tu voz no está en la casa Reí porque me amaste con todos tus seres Una mezcla que me agarra el alma Una mezcla que me agarra el alma Y rompe cada esquina de mi ser Y como dolor Llenas mi dolor Y como dolor Y la noche buena se vuelve más fría Y en abril se caen todas las flores Y siento que me amas cada día En mis canciones Hoy como cada tarde Te imaginaba Confieso que me haces tanta falta Para decirme todo va a estar bien Para escucharme con una guitarra Sentado con tu taza de café Yo reí porque tu voz no está en la casa Reí porque me amaste con todos tus seres Una mezcla que me agarra el alma Y rompe cada esquina de mi ser Y como no Y como no Si eras mi todo Y como no Yo miro al cielo y no me vas Y los ojos que me engañan Y me senté que me amas en la tarde Para decirme todo va a estar bien Confieso que me haces tanta falta Para decirme todo va a estar bien Para escucharme con una guitarra Sentado con tu taza de café Yo reí porque tu voz no está en la casa Yo reí porque me amaste con todos tus seres Eres una mezcla que me agarra el alma Y rompe cada esquina de mi ser Y como no Si eras mi todo Y como no Y como no Y como no Gracias.